...de lo que es la fiesta provincial de la Labranza, ya en su cuarta edición, que se acerca este sábado 15 de febrero a las 19 en el Teatro Griego Chayo Santa Cruz. Y venimos a hacer extensiva la invitación a todos los sanrafaelinos y turistas que estén en nuestro departamento. En la fiesta vamos a contar en la previa con la presencia de Sebastián Luján, la banda Dalo por Hecho y se ha convocado también a la banda de música de la Policía, de la banda de la Distrital 2. En lo que es el show propiamente de la fiesta, va a ser un espectáculo con mucho color, como ya dije, con música en vivo. Es una banda que se ha conformado únicamente para lo que es esta cuarta edición de la fiesta. Y vamos a finalizar con lo que es la elección de la reina entre las 15 candidatas que este año se presentan para disputar el cetro, en este caso ya provincial. En esta organización está incluido también cultura, padrón de extranjero y génesis, a quien represento. El hecho es de que va a haber un patio de comida con distintas comidas típicas de cada región, que eso lo organiza padrón de extranjero. Y nosotros un paseo de artesanos, donde cada artesano expone sus piezas autóctonas que reflejan la cultura de nuestro departamento. Los invito para que recorran y degusten en las comidas. Los invito para que recorran la cultura de nuestro departamento.